Hola amigos, vamos a estar realizando esta uña cuadradita, este encapsulado que tal vez te pueda gustar. Como en las uñas de acrílico, uñas de gel, es la misma preparación amigos, hasta en las uñas de poligel la preparación viene siendo lo mismo. Vamos a estar haciendo cutícula hacia atrás gentilmente con este palillo de naranjo que lo podemos desechar. Si lo compramos por gran cantidad nos cuesta muy económico y como les digo lo podemos estar tirando y así pues no tenemos que estar desinfectando el empujador de cutícula amigos. Nos ahorramos tiempo y como les digo si compramos por lote nos sale muy económico. Removí el brillito, no limé con la lima como pudieron ver y le hice una pequeña formita a la uña natural. Hay que preguntarle a la clienta que forma le gusta más o para ser inteligentes hay que mirar la forma y así verdad darle una pequeña ayudadita, una pequeña formita a la uña para ahorrarnos tiempo. Como tiene porosidad la uña el tip se adhirió al momento, eso es muy inteligente también amigos. No nos vamos a estar tardando tanto en que se pegue el tip. Aquí cuidadosamente ya que quedó bien pegadito el tip vamos a estar removiendo solamente el brillo del tip. En la uña natural ya no le vamos a hacer nada porque ya preparamos la uña. Y bueno vamos a estarlo quitando el brillito como les digo del tip para que el acrílico se adhiera mucho mejor. Cuidadosamente porque no tiene acrílico, se puede prender el tip. Vamos a remover todo el polvito amigos, es muy importante este pasito y vamos a estar aplicando el pH nivelador y el primer de la marca que te funcione más, ese puedes estar aplicando. Vamos a estar aplicando ya sea uniformemente o de esta manera un acrílico, el acrílico que a ti te guste más. Vamos a darle un toque mágico a este encapsulado con este hojita, es gold leaf. Es una hojita brillosita opal, muy delgadita amigos, muy delgadita. También puedes recortarla, pero si quieres que luzca al máximo lo puedes agregar grande la hojita o si no recortar como a ti te guste más. Es súper delgadita y no le pasa nada con el monómero. Y bueno aquí vamos a estar detallando, como pueden ver en unas partes de la uña se va a ver con más acrílico, en otras partes pues mayor transparencia y así. Pero como les digo, si ustedes quieren aplicar una base uniforme la pueden realizar como ustedes gusten. Y ya que quedó la base delgada es muy importante que esta aplicación quede delgadita como pueden ver para darle su grosor con acrílico cristalino. Di un pequeño barridito con monómero solamente ya que todo el encapsulado esté seco. Ahora sí con acrílico cristalino para que el encapsulado se aprecie, lo vamos a encapsular, darle su grosor. Esto es muy, muy importante, pero tienen que dejar que la base se seque amigos. Verdad, no mucho al exceso porque eso nos hace perder tiempo, pero sí tiene que secarse más o menos para que cuando hagamos este pasito no se mueva lo que aplicamos. Porque a mí me ha pasado que si no lo dejo que se seque, que queda húmedo, sí se mueve, puede mover la aplicación. Y más cuando trae glitter, más cositas, más artículos de decoración, sí se mueve. Y bueno, amiguitos, como pueden ver, vamos a estar encapsulando con acrílico cristalino. La uña es larga para que ustedes vean el mayor imagen, el más grande la uña para que vean cómo lo vamos a encapsular. Y este paso ustedes lo pueden aplicar en uña corta, en uña larga, como a ti te guste más, como la clienta más bien prefiera. Y bueno, aquí vamos a estar aplicando la última perlita, como les digo, son uñas largas, pues se ocupa más acrílico. No quedaron muy gruesas, ahorita les voy a estar compartiendo de ladito cómo lucen, no son gruesas. A lo mejor la imagen ahorita que estoy aplicando se mira más o menos gruesas, pero ahorita van a notar que no. Y bueno, voy a finalizar aplicando porque aquí sentí que me hizo falta acrílico. Aplicamos en área de cutícula y ahora sí, así nos quedó el encapsulado. Aplicamos el acrílico de la mejor manera para tenerlo menos por limar. Me fijé si ya estaba seco el acrílico para empezar a limar. Y ahora sí vamos a estar limando, pero siempre protegiendo toda la uña, amigos. Como son uñas largas, como pueden ver mis deditos, estoy protegiendo en todo momento la uña, es muy importante. Cambiando de posición, como pueden ver, nos están muy gruesas, aquí les muestro y ahorita les voy a mostrar también. Este tipo de limas te ayuda porque de la parte, miren, en el área de cutícula está como redondita. Este tipo de forma nos ayuda para que quede bien limadita en el área de cutícula sin tener que lastimar a la clienta. También pulí, es muy importante pulir, amigos, para que el encapsulado se vea más brillante y más bonito. Así que hay que pulir también. Vamos a remover todo el polvito debajo de la uña también y así me quedo, como pueden ver, no está muy gruesa la uña. Uno, nos debemos estar fijando, amigos, ¿verdad? Cómo vamos a estar aplicando el acrílico y si hace falta un poquito de acrílico, pues aplicar. Ahora sí vamos a estar decorando la uña o si no, así porque el encapsulado se mira muy bonito. Voy a estar aplicando el gelecito UV desde área de cutícula, llevándolo hacia la punta. Uniformemente lo voy a estar aplicando. Ya que quedó muy bien aplicadito, voy a llevarlo a curar a una lámpara UV. Ya que quedó bien curadito, vamos a estar aplicando la decoración. Aquí vamos a estar realizando una florecita en 3D con acrílico blanco. El acrílico blanco se presta muy bien para hacer los petalitos. Es muy importante aplicar primero un cristal. El cristal nos va a ayudar para que cualquier flor nos salga parejitas. Porque a mí, como yo les había comentado, yo tiré la toalla por años porque no me salían las flores. Ese era mi problema. Sí sabía hacer pétalos y todo, pero no le daba forma a las flores. Y ya que miré que aplicando un cristal primero, ya las florecitas nos van a quedar más bonitas. Y ya simplemente se va aplicando los petalitos. Vamos mirando los otros petalitos ya hechos. Y eso nos ayuda para que el pétalo nos vaya quedando casi a la misma formita de los anteriores. Uno ir mirando, ¿verdad? La formita que llevaba los pétalos ya realizados. Y así más o menos nos va a quedar una flor más bonita, más curiosita. Amigos, el video aquí se va a quedar en YouTube, mi canal, por si quieres volver a venirlo a mirar. Aquí yo lo dejo y espero que te sirva, aunque sea un tip, amigos. Y lo que no, pues hay que desecharlo y tomar lo que nos pueda ayudar en esto de las uñas acrílicas. No es fácil, pero es un mundo muy bonito y muy mágico, amigos. Así que muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado. Bye.